El Ministerio Público habría variado la solicitud de prisión preventiva como medida de coerción para al menos 6 de los 23 implicados en el caso Falcón, según afirman los abogados. Vamos con Deyanira López con esta y otras noticias. Gracias, buenas tardes. Continúa este proceso de conocimiento de medidas de coerción en el caso Falcón a 23 de los implicados. Sin embargo, será en los próximos minutos cuando se retome nueva vez esta audiencia ya que hay un receso pendiente. La magistrada Jenny Berenice Reynoso, quien es la directora de persecuciones en representación del Ministerio Público, tiene la palabra y aún resta por continuar con las réplicas. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que han estado ofreciendo los representantes legales con respecto a esto. Aquí le pongan esa medida. ¿Cuántas réplicas faltan aún por parte del Ministerio Público? Cuatro personas le faltan. Es decir, cuando volvamos de receso, sería la contrarréplica nuestra, empezando con nosotros, que somos los primeros en el turno, y terminaríamos. La juez dijo que no importa la hora que terminemos, pero terminamos hoy, Dios mediano. El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva. Sin embargo, se ha dado un caso diferente con algunos imputados. ¿Cuál es la observación que se ha hecho? Bueno, la observación que se ha hecho es que el Ministerio Público no se iba a oponer a lo que se refiere a la medida de cohesión de prisión domiciliaria. En este caso, a seis imputados, uno de ellos nuestro, Javier Tavares, fue favorecido con la prisión domiciliaria. Eso da un giro al proceso porque, como habíamos dicho, va a haber de todo. Va a haber garantía económica, va a haber presentación y va a haber prisión preventiva. El mismo Ministerio Público, entonces, fue que solicitó prisión preventiva para algunos. El mismo Ministerio Público, a la defensa no oponerse a que a sus clientes le pongan ese tipo de medidas, eso se llama justicia arrogada, indica que al juez se le impone esa medida, prácticamente. O sea, además de Javier Checo, ¿cuáles otros y cuáles otras medidas han sido solicitadas por el Ministerio Público? Sí, al señor Garibaldi, a la señora Ana Collado y a tres personas más. Amadeo Garibaldi. Amadeo Garibaldi. Garibaldi soy yo. Así es, Amadeo Garibaldi. ¿Finalmente se ha dado a conocer entre hoy y mañana? Sí, no, hoy, hoy terminamos. La magistrada dijo, no importa la hora porque ya falta muy poco, al Ministerio Público le faltan cuatro réplicas, luego empezamos nosotros la defensa y terminamos en el día de hoy. Ella dijo que no hay hora para terminar, hoy terminamos, si Dios quiere. Muchísimas gracias, hemos escuchado las declaraciones del licenciado Pantaleón Mieses, quien ha establecido que según la magistrada Iris Borgen, para este lunes entonces se estaría dictando medidas de coerción a estos 23 implicados en esta supuesta red de lavado de activos y narcotráfico. Ha habido una variación en la solicitud hecha por el Ministerio Público que recordamos que en principio hacía una solicitud de prisión preventiva de 18 meses y la calificación de complejidad en este caso para todos los imputados, para todos los implicados. Sin embargo, ha habido una variación según lo establecido por este representante legal para seis de estos implicados. Más adelante estaremos haciendo contacto para presentarles todo lo que tiene que ver con este caso de la audiencia de medida de coerción a estos implicados. La audiencia será retomada en los próximos minutos.